¡Escupida! ¡Mischa! ¡Dobli! ¡Ve! ¡Coso, santo! ¡Chico! ¡Ve! ¡Chico! ¡Escuchamos! ¡Chico! ¡Escuchamos! ¡Chico! ¡Escuchamos! ¡Chico! ¡Escuchamos! Consiste en una carrera de sacos La persona que lleve el saco solo podrá llevar un vaso El vaso tiene que ser transportado hasta la zona Una vez que lo ponga pues el siguiente, que ponga la torre como viene de la casa, lo van a llevar todos los vasos y luego montar la torre Lo van a llevar todos los vasos y luego montar la torre Trasportar a la persona que está dentro de los vasos que tiene que ir su pila en el saco llevando un vaso, una vez que llegue allí y coloque su vaso en el equipo intenso tiene que ir y transportar a la persona que ha llevado un vaso en alto y esa persona no puede tocar el suelo pero si la toca es peor contigo que se va a hacer esa chapa ¿Puedes transportar a su hombro y los demás lo acompañan? Sí, pero tiene que ir todo el grupo y volver todo el grupo ¿Me explico? Sí, yo coloque la torre chicos en este juego gana la pirámide más alta pero, escuchadme chicos, esto es lo que quiero decir que es importante, Pablo si no lo escucháis no es mi culpa para este juego vale la pirámide más alta pero para el siguiente van a haber perrotas pero van a intentar derrumbar si por ejemplo para esto voy a la unidad entera tened en cuenta que puede pasar eso ¿Vale? Entonces esa estrategia que se hace hielo se hace hielo vamos a sorprender ¡Upa! 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 ¡No! ¡Upa! ¡Adiós! ¡Upa! ¡Adiós! visita la pateneta p Kolleginnen ¡Listos! ¡Vamos! 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 ¡Listos! 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 ¡Vamos! ¡Listos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, chicos! ¡Ahora! 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 Ahora ¡Ahora! ¡Ahora! Recip non é simplemente tres pelotas. Meixa tres pelotas. La pelota técnica. ¡Gracias! 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 la regla la regla el sotanar ¡Buen, chicos! ¡Tenéis que venir! ¡Shh! ¡Chicos, escuchadme! ¡Tenéis que venir un equipo albedeo duro! No está igual cuál por ejemplo, los que han tenido más victoria que son, en Grimis con la IMS son los primeros en la... ¿Quién ha ganado el primer juego de todos? Nosotros ¿A qué grupo queráis intentar sentir? ¡Ahí está! Ahí vení, es cuando al poner la instrua, a ver. Sólo, a ver. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siguiente! ¡Gracias! ¡Sabias! ¡Gracias! ¿Qué más? ¿Ha ganado este equipo? ¡Pesamos! La cascada, que me salen solamente 10 repeticiones. Sí, ¿qué? Ya, pero es que tengo que trabajar, tengo que tirar. Nos tenemos que ir a la ver en que ponemos fútbol. Pero bueno, es que más o menos me lo ha salido. Y el de la cascada me salen 5 repeticiones. Yo me ha salido 5 repeticiones. ¡El ministro! ¡El ministro! Lo de la puntería de Rafa, que broma. ¿Qué pedazo perdí? Ayudamos a recoger material, por favor. Ayudamos a los premios. Ayudamos a, perdón. Primero premio. Ella me va a dar a corte. El ministro, la campeona, el ministro, va. ¿Quién hace una dedicatoria? Mamá, te quiero. ¡Egrimicha! ¡Los Vin走! ¡Los Ganadores! A ver, un bocadito para uno, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Vale, pero entonces el examen de los malabares... ¿En la semana que viene? ¿En la semana que viene? No, en la siguiente porque no tenemos... O sea, exacto, no. Eh... Sin cabeza que vaya por delante. Es igual que el que hicimos al principio. Es igual que el que hicimos en pie. La de dos pelotas... No, porque esos son... Los exámenes realmente, o sea, los que os pedimos al final son los que habían al final en el entrenamiento. Es decir, todo lo que hacemos con evaluación inicial al final son los previos. Porque los únicos que no hicisteis son los que realmente os pedimos. Ah, los que no hicimos. ¿Y cuáles son los que no hicimos? Los tres de rebote, pasivo-imperativo, Y los de arriba, cascada, ciclo, columna... ¿Y los de arriba? Una Coca-Cola para después. Gracias. Ah, los de arriba es... Pero, por ejemplo, si yo... Muchas gracias, primo. Si yo practico cascada normal y después practico, imagínate, ciclo-scat, pues entonces solo se hace eso. ¿O tengo que saber hacer todo? Eh, con cinco nos conformamos. Vale, vale, vale. Con cinco nos conformamos. Vale, gracias. Ayuda con el material. Antes, antes de ir aquí, por favor. Antes de ir aquí, por favor. En general, en general, tarda un minutillo, a ver si viene. Pues... ¿Se ha ido la mitad a la clase? Lo sé, lo sé. Bien. Eh... Macho. No, 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 no. No, no, no. Chupa. Chupa, va. Chupa, va. Chupa, va. Chupa, va. Dame una chuchuchita. Un segundillo. Venimos, por favor. No os vayáis. No os vayáis. No os vayáis. No os vayáis. ¿Alguno? 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 Ahora seguid recogiendo si no. Y ya se van ellos. Eh... Os pregunto, ¿alguien tiene por casualidad los pasos de este juego? ¿Los pasos? ¿Los pasos? Sí. Tengo, tengo aquí el secretario. ¿Los pasos? 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 Déjalo. Dos mil pasos. Dos mil pasos en el juego. Bien. A ver una cosa, profe. Intentad... Intentad que... Intentad que el juego sea una... Deciros, como si fuese una historia que va encadenando fases. ¿Realmente se parece a uno de los juegos que aparece en Netflix, que es Desafío 100? Habilidad 100. Habilidad 100, perdón, que tiene un montón de pruebas. Y esta es... ¿Por qué habéis puesto habilidad 4 cuando tenéis 6 pruebas? No, porque hay 4 grupos. Son los supervivientes. Bien, bien, bien. Mira, ahí voy aprendiendo, no te preocupes. Y nada, yo el juego me ha gustado mucho. Lo único que tenéis en cuenta es que cuando pasáis de unos juegos a otros las transiciones están un poco parados. Sí. Y el último juego, aunque era ya como el de vuelta a la calma, que tiene una parte más tranquila porque estáis viendo juegos de habilidad para ver puntería, a lo mejor la gente que no estaba participando quisiese algo mientras. ¿Vale? Pero por lo demás, bien. Vale. Un aplauso a ellos. Gracias. 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 Gracias.